No escuchas, ¿cierto? Dime ya quiénes son. ¿Qué has hecho? Oye, niño. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay múltiples realidades, Peter. Esta es la Tierra de la dimensión 616, yo soy de la 833. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Ya no digas más. Le entro. La única manera de volver es con ese colisiona como se llama. Y el único problema es... El uno de los otros debe quedarse aquí para destruirlo. Pero Dios, la verdad, ya no será como antes. Tú cambias de las cosas. Da igual, el punto es que las cosas cambian. Sí, no sé. Pero al ver lo que le pasó a Zara, ahora estoy un poco más consciente de lo vulnerables que somos. Estaré bien. Ayuda a Jack. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No sé. 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 ¿Quiere sonrío? ¿Aquí en Gótica? ¿No te molesta que hierva? Vestido de murciélago. Estás enfermo, Bruce Wayne. Así que les daré oportunidad de que dejen sus armas a cambio de un trato preferencial casi cuidadoso y posiblemente sea amoroso y tierno. Esto se ve imposible y tal vez lo sea, pero creo en todos nosotros. Cuando haya dificultades, todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas. ¡Gracias! 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 Gracias.